Esto es parte de la tarea que tenemos semana a semana en cada clase, es parte de la práctica que hace a la fotografía, hace al aprendizaje. Más allá de la teoría, justamente la práctica es lo que ayuda a que esos conceptos se puedan ver registrados. Y en este caso en particular, una visión específica de la biblioteca. Justamente la idea era esa, de mostrar aspectos que normalmente no se tienen en cuenta cuando uno está en la biblioteca, cuando viene a estudiar y a leer. Es otra forma de leer, leer de otra manera. Y además de esta muestra, luego seguirán otros proyectos, otros trabajos. Siempre hay otros proyectos, la fotografía no se agota y mucho menos la tarea del taller de fotografía. ¡Gracias!